¿Cansado o cansada de buscar empleo? ¡No sufra más! Hágase profesional en el ámbito de la seguridad privada y labore en las áreas de vigilancia, supervisor, escolta o medios tecnológicos. Capacítese con los más altos estándares de conocimiento en cada una de nuestras áreas en la Academia Martial Service Limitada. Aproveche los grandes beneficios que tenemos para usted. Apoyo laboral. Nuestros egresados son más solicitados en el ámbito empresarial. Más de 100 empresas en el sector respaldan nuestra firma. ¡No esperen más! Aparte su cupo con nuestro representante de zona, Heriberto Campos Romero. Comunícate al número de celular 308-6172-50. También en Facebook como Heriberto Campos. Sede principal, Avenida Carrera 30, número 5631, frente al Estadio El Campín Bogotá. PBX 311-229-1976. Licencia de funcionamiento número 55797. Aprobado hasta el 2029. Vigilado sobre vigilancia.